Estamos en este miércoles celebrando a la Virgen Santa Clara. En este miércoles celebramos a Santa Clara Virgen. Hoy leemos la Palabra de Dios, que está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, consideralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro, además, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el Evangelio hoy, San Mateo nos invita a estar atentos para ir en auxilio del hermano o de la hermana de aquellos que han apartado su mirada de Dios. Aquellos que arrastrados por el aguijón del pecado se salen del camino. Este capítulo 18 del Evangelio de San Mateo se nos ofrece una guía para manejar la corrección fraterna. ¿Cómo manejar ese proceso para rescatar, para salvar al hermano que se aparta? Y si no quieres regresar al camino, consideralo un apartado, dice esta palabra de Dios. Pero se requiere, aunque lo considere apartado, se requiere que siga orando por él. Es decir, no lo suelte de la oración. No dejar de insistir para que el hermano se salve, para rescatarlo, porque es un alma que estamos salvando o tratando de salvar para Dios. Eso es lo que nos dice el Evangelio en el día de hoy. Debemos unirnos en oración ferviente para que cuando dos o más se unan en oración, la intercesión pueda ser atendida. Hay en muchos casos que el Señor, a través de la intercesión de la persona en oración, atiende la necesidad y salva a la persona y libera a la persona, porque la oración llega. La oración hace el efecto, surta el efecto. Y el llamado de la corrección se hace con la asistencia divina. Se pide la ayuda de Dios. Y solo los corazones que están en la gracia pueden entonces luchar contra todo lo que no es de Dios. Contra todo lo que no es de Dios. Necesitamos entonces estar en gracia para luchar por el reino. Mantengamos y mantenemos en constante oración. Insisto, en constante oración. Mantenerlo en oración. Este es el alimento de las almas fuertes, la oración. Solo en gracia podemos enfrentar las guerras espirituales y alcanzar todas las victorias de Dios. por tanto, mis hermanos, seamos caritativo y vivamos en la presencia de Dios. Oremos por la persona, nunca la soltemos, nunca la dejemos a su suerte, sino que oremos por ella y que nos preocupemos por ella y que estemos atentos a su salvación. porque es un hijo o una hija de Dios la que está en juego. Corrijamos y ayudemos a que mucha persona también se pueda salvar y se pueda liberar con la fuerza de Cristo Jesús. Si todavía no te has suscrito al canal, por favor, te ruego que lo hagas ahora, active la campanita de las notificaciones, comparta esta palabra, este evangelio con todos tus contactos y le de me gusta a este video. Dios te bendiga. ¡Gracias!